qué tal cómo están buenos días buenas noches para la gente el auditorio que nos ve con esta sección de charlie re adventure el día de hoy tenemos a dos grandes grandísimos invitados y muy queridos amigos míos tenemos al jefe walter desde durango y también presente maría pizarro esposa gran equipo gran mancuerna que organizan la tan famosa tan famosa ruta durango mazatlán pero bueno vamos con ustedes a conocer un poco más de la trayectoria maría jefe walter cómo empezó todo este show de la durango mazatlán pues desde cuentas de cuenta que un día llegamos a la orilla de una una quebrada y caray dijimos ya no 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 es que no podamos llegar pero era bien difícil bien difícil bajas de dos mil seiscientos metros a doscientos o sea son de los lugares más inhóspitos que tiene dura perfecto no y además un lugar que vaya está muy bonito digo la vez que yo tuve la oportunidad de asistir con ustedes yo recuerdo que salimos de durango colonial de un de una arquitectura padrísima que nos regala durango y obviamente le empezamos a dar empezamos adentrarnos a la sierra la sierra hermosa y llegamos a las cabañas allá en mexiquillo descansamos muy bonito lugar al otro día bueno llegando a mexiquillo un niño que traía un como una como ardilla y me acerqué a él con ellos le agarré le tomé unas fotos tiene un nombre particular no este este animalito son el chichimoco 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 sí ok y me acuerdo que ahí lo tenía y esa experiencia al llegar al atardecer casi casi cayendo la noche ver todo el lugar de mexiquillo padrísimo descansamos allá y al otro día le dimos a la parte ya para entrarnos a sinaloa y obviamente llegar hasta hasta el mar hasta la perla del del pacífico pero no así es pues en realidad lo que vendemos o sea la durango mazatlán es lo que acaba de describir es una travesía de cruzar literalmente la sierra madre occidental no y lo que nos diferencia es que es una noche colonial una noche en la sierra y una noche en la playa no en 2009 hicieron un evento un motoclub que se llamaba quad riders de hecho no sé si todavía existe y contratar al jefe para para hacer un evento no nada va a ser a mexiquillo y de ahí de mexiquillo salían y regresaban y salían y regresaban y así no fue como un el primer evento que se hizo acá en durango y a raíz de ese evento hubo comentarios de imagínate si pudiéramos atravesar la sierra o sea no nada más hacer circuitos no de ahí surge el reto de hecho era para nosotros al principio le llamábamos reto se llamaba a tv ruta durango mazatlán porque eran puras cuatrimotos y en duros y lo anunciábamos así como como un reto no cada año se ponía más difícil buscaban de qué manera atravesar cada año en un trayecto diferente cada vez más horas era realmente un venir a vivir así una experiencia muy muy extrema muy para gente que le gustaba eso y conforme fueron pasando los años éste salieron los carritos los side by side y fue girando un poco como el gusto se fue involucrando más la familia más personas que no eran tan extremas como lo que fuimos en un inicio y pues fuimos más o menos evolucionando junto pues con lo que el público iba pidiendo no entonces ya le cambiamos el nombre ahora ya es ruta durango mazatlán y ya más que un reto vendemos este un evento muy responsable basado en tres líneas no una es que tenemos una campaña de concientización otra es que buscamos cómo compensar la huella que genera nuestro evento y una tercera es que los pilotos vayan asegurados no ya se convierte en un evento más más familiar más tranquilo más de disfrute que lo que fue en un origen sin embargo todavía tienes un lado de la altura está difícil una travesía no es un paseo no no es no es fácil no es fácil pero fíjate que yo puedo hablar en en del tema de la logística que yo viví cuando fui con ustedes y realmente era una logística muy padre porque más toda la familia se involucra en la logística están como está apoyando y además es algo muy vaya muy muy bien organizado muy bien planteado y la experiencia como piloto cuando vas a una ruta como durango mazatlán es garantía garantía de que son buenos servicios de que van de hecho con había un cuate que llevaba el chihuahua el chihuahua el chihuahua súper súper atento dando indicaciones en la ruta vaya jalando me acuerdo cuando cruzamos un río que realmente pues si está bastante alto y lleva su corriente pues ahí se metió y entre todos empiezan a a a coordinar para que tú como vivas la experiencia como a lo mejor eres novato y que a lo mejor te da miedo el cruzar estás totalmente con gente especializada que conoce perfectamente los caminos y que no te va a dejar ahí ahí te ves no como como llegas no me acuerdo que nos tocó bueno yo a ahí apoyaros al final de la ruta para allá hacia mazatlán y obviamente se quedó una sin frenos y ahí estuvimos echando talacha pero es algo bien bonito que es una experiencia que realmente es bastante bastante divertida y que obviamente pues lo que me gusta de este tipo de eventos es que son familiares y que además se encargan por el tema ecológico que es muy importante porque los caminos que cruzamos pues obviamente son prestados y la madre naturaleza siempre hay que regresarle y hay que cuidar porque nos podemos divertir pero sin sin ensuciar sin tirar basura y que obviamente se pueda compensar como lo hacen ustedes y un plus adicional es que además yo no había ido a una ruta y eso que he ido a rutas donde van mucho un contingentes grandes buen número de pilotos pero nunca yo había ido a una ruta donde te aseguran donde tu inscripción ya tienes un seguro entonces eso es todavía más padre está muy bien pensado muy bien planeado y bueno o sea que realmente es una experiencia inolvidable lo que es durango mazatlán y pues nosotros nos dedicamos a organizar eventos no entonces realmente lo que necesitamos es ofrecer buenos servicios es como lo que estamos totalmente enfocados no que la gente se sienta atendida que la gente disfrute de los alimentos siempre hemos dicho en el sector turismo que la mitad del viaje es la que como lo que como lo que comes entonces es importante que aunque vas en trayecto te sirvan buenos alimentos este aunque sea un box long que sea un box long que valga la pena esté buscando mucho dar también pues comida típica este para que ofreciendo ofreciendo buenos servicios si es correcto o sea es una travesía y es demandante pero el lado que nos corresponde a nosotros pues que esté totalmente bien cubierto la seguridad el tema de tener paramédicos de traer mecánicos de tener todos los permisos en orden este pues ya todos los detalles que hacen de la aventura pues una experiencia agradable es correcto yo recuerdo que muchos cruces estaba la ambulancia en muchos tramos carreteros donde teníamos que cruzar estaba la ambulancia y siempre estaban al pendiente me acuerdo en mi tío también o sea no vas solo vas tu inscripción más más que otra cosa es realmente vivir la experiencia que ustedes ofrecen mejor que el box long estaba bien rico eran como unos burritos no este buíjole buenísimos buenísimos y además llegas a la cabaña cansado y la cabaña también tiene para cenar y al otro día para desayunar o sea tienes todo a la mano está súper bien pensado sobre bien planeado y cuántas decisiones llevan son 13 ya empezamos en el famosísimo 2010 con la inseguridad del país a todo lo que daba ese año eran treinta y treinta y treinta y cinco pilotos y como ochenta soldados o sea fue este año no se les va a olvidar nunca era estábamos atravesando como país un una etapa muy difícil y aún así el jefe se animó a pues a lanzar el el reto que era en ese momento y eran treinta y cinco pilotos nada más este al siguiente fueron ochenta si no me equivoco se duplicó a ciento sesenta creció a trescientos y cacho nuestro tope habían sido trescientos cincuenta pilotos creemos que es la cantidad que que podíamos manejar bastante bien porque no es una logística sencilla pero este año de manera sorpresiva no es una logística la gente yo creo después por la pandemia o algo querían y querían y querían y tuvimos que ampliar y ampliar y y vamos este año con un contingente de seiscientos nunca habíamos sido así estamos claro que muy emocionados pero a la vez nerviosos son cincuenta pilotos y son personas de personas de estas nunca habíamos sido un contingente tan grande pero bueno también ya tenemos doce años de experiencia entonces creemos que sí podemos dar ese ese brinquito son dos países de estados unidos y méxico son catorce estados los que vienen si juntamos entre ciudades y delegaciones hablamos de más de setenta lugares diferentes entonces va a estar va a estar interesante y ahora tenemos gente del sur y ahora tenemos gente del estado de méxico entonces pues es padre que que vengan y conozcan la sierra de durango que realmente la sierra madre occidental es algo que tienen que palomear si les guste el off road ir a chihuahua o ir a durango a cualquiera de los eventos porque ya somos como muchísimos eventos al que escojan pero que sí palomeen conocer nuestra tierra claro no y sobre todo que además es un lugar como muy emblemático como lo mencionabas para el turismo de aventura para el tema de 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 love road de los deportes en la naturaleza con el con la convivencia en la naturaleza creo que es un parteaguas el tema de durango sobre todo la forma en que ustedes llevan la ruta hacer una cadena de valor donde los servicios son muy buenos y ustedes dan un servicio el cual el piloto el grupo el motoclub se va feliz y regresa y pues bueno muchas gracias muchas felicidades porque realmente ahora sí van van con todo eh pues de nuestro lado y esperando que también los que vengan eh cumplan también con su parte que ellos les les corresponde tenemos más o menos un promedio como de un ochenta por ciento de hombres veinte de mujeres y sigue reinando más este los los varones ya varias también este familias un perfil muy empresarial muy muy empresarial muy familiar este somos muy poco fiesteros es la realidad somos más aventureros entonces este creemos que es una experiencia que vale la pena y los contentos de de recibirlos por acá. Padrísimo, fíjate que es algo bien importante O sea, es muy importante Si la campaña que lanzan otros medios de comunicación Otros colegas de un off-road responsable está padre Pero también influye mucho en el tema del piloto O sea, los organizadores hacen su trabajo Organizando, delegando, creando la logística Trazando ruta, pidiendo permiso, todo Pero también uno como piloto debe estar consciente Y debe ser responsable en sus actitudes Y por ejemplo, si vas a embriagarte a las fiestas Hay 15 años, bodas, bautizos O sea, aquí vienes a rutear Vienes a tener ese contacto con la naturaleza Qué mejor que lo hagas en familia Con tu propia familia o tus amigos Tu grupo de amigos Y van a vivir una experiencia inolvidable Porque realmente la logística es muy buena Digo, qué más podríamos decir Los lugares, dos estados muy importantes En el tema del off-road como lo mencionaba Y además que ves toda la naturaleza que existe Todo el tema de sierra Y acabas en la playa Y no es cualquier playa Si no es Mazatlán O sea, acabas tu aventura Dices, ya la armé Llegando dices, wow Y el otro día amanece Y el sol y la playa, wow O sea, es algo muy padre Y que además llegas Y no llegas y te regresas De que bueno, ya llegaste Y bueno, ya vi el mar Y ya no Si no te quedas todavía un día Como plus Donde disfrutas Todo el trayecto Y el wincheo Y el 4x4 Lo dejas tantito como para disfrutar Ya llegué Ya pasó todo lo que tenga que pasar Y qué padre, ¿no? Y pues bueno, pues muchas felicidades Jefe Walter María, realmente se la rifan Alma Pizarro También es que es importante Porque es muy responsable En su cargo que lleva Y año con año Dan la información La instrucción O sea, realmente También se rifa mucho Alma Sus hijos Tanto de ti, María Como de Alma Y demás O sea, hacen un equipo Muy padre Muy padre Y que ojalá gente Que vaya a esta ruta Y que piense hacer sus rutas En sus zonas En sus estados En sus lugares Pues que obviamente Traten de copiar Asimilar todo lo que están haciendo El preocuparse por la naturaleza El preocuparse por el piloto El preocuparse por los servicios Y que además Todo tenga Un buen final, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades Creo que la Durango Mazatlán Va madurando Va agarrando Ya callo Ya línea Y pues bueno El jefe Walter Que es una institución Del tema del turismo En Durango Igual contigo, María Que hacen muy buen equipo Son una pareja Que realmente quiero mucho De forma personal Y que además Pues Dejan un legado, ¿no? Y pues el jefe Walter Con su fotografía Tiene un lente increíble Tiene una O sea Es un máster Y además Quien pueda ir Pues lo pueda conocer allá Y puedan platicar Acerca de cualquier tema De Durango Y pues bueno Mis mejores de los deseos Va a ser una Esta experiencia De este 2022 Creo que va a ser Una experiencia Bastante agradable Ya cerraron, ¿verdad? Ya cerraron inscripciones Cerramos ya Desde hace dos meses Te digo Es histórico Para Esta edición Tuvimos que cerrar Hace dos meses Tenemos muchos Grupos en lista De espera Pero realmente También tenemos Que ser responsables En esa parte Es la capacidad Con la que Podemos comprometernos Entonces Bueno También dices Ah, es dinero Que estás dejando Ir Pero creo que Pesa más El poderlos atender Bien y con responsabilidad Algo bien Interesante Que se me pasó En esto De las capacidades Cuando nosotros Iniciamos Este En Mexiquillo Eran No sé Veinte Treinta cabañas Nada más ¿No? Entonces La ruta Empezó a crecer Había mucha demanda Y no había Dónde meter A la gente Fueron años Bien interesantes Porque Tuvimos que Contratar así Como que Las cabañas De toda la zona Pero estábamos Hablando que Trasladábamos en camiones A la gente Al salto Estás hablando De una hora De distancia Para poder completar Y entonces Era una logística Además de que Muy muy complicada Repartir en todos Los complejos Ecoturísticos Pues el desgaste De la gente Porque Llegaba súper cansado Y luego de aquí A que te llevaban A la cabaña Que te tocaba Fue Entonces no funcionó Y empezamos A rentar casas Casas de la gente En la ciudad ¿No? Entonces Se rentaban casas La gente se salía Te dejaba lista Su casa limpia Y te la rentaba Pero fue creciendo Creciendo Empiezan más eventos De este tipo Y ahorita Pues ahora sí Que nos sentimos Como parte Junto con todos Los que estamos trabajando Los de las bicis Los de los jeeps Los demás De motos De el crecimiento Exponencial Que tuvo Pueblo Nuevo Por este tipo De turismo ¿No? Es una derrama Muy importante Ya hablamos De más de 300 cabañas Es un crecimiento Impresionante Lo que Lo que detonó Y pues De ser una Población Muy muy maderera Pues ya también Vio en el turismo Otra oportunidad Y ser parte De esas cosas También Te llena de orgullo De la derrama Que se deja Nosotros Nos enfocamos Mucho a eso Todo se hace A nivel local El servicio De alimentos Los jersey Los proveedores De todos los servicios Que ocupamos De manera local Porque es Parte importante ¿No? La derrama Que se deje En el destino Y bueno Bueno Ya compartimos Un poquito También de derrama Con la playa Con nuestros vecinos Somos Estados hermanos Trabajamos mucho En conjunto Con Sinaloa Y pues Como dices Ya llegas A descansar Y es La recompensa Entonces Es interesante En el tema De derrama Lo que está pasando Claro Es como tú decías La recompensa Al llegar allá Y qué bueno Que esto Genere Un potencial turístico Que a lo mejor Como lo mencionabas No era antes Y que a partir De estos eventos Tipo Durango Mazatlán Pues obviamente Qué padre Que la gente Se le prendió El foco Y la necesidad Obligó A poner más cabañas A poner más sitios Para que la gente Pueda Pues crecer Económicamente Que es muy válido Me acuerdo que pasamos No recuerdo Qué poblado pasamos Cuando se descompuso De la moto Y eso Y había una tiendita Igual toda la gente Se abarrotó Una tiendita En la nada Y ahí toda la gente A comprar Refresco Cerveza Hielo Y vació la tienda Vació la tienda Y digo Qué padre Porque esa gente Que poco vende O que a lo mejor No es un lugar de paso Pues obviamente Este tipo de eventos Generan Que exista una derrama Y que la gente Se beneficie Y padrísimo O sea realmente Todo Pero este tipo De eventos Hacen que Que vean Que realmente Son eventos Muy seguros Son eventos Muy tranquilos Pero pues gracias a Dios Ustedes ofrecen Ese servicio Y lo hacen De la mejor manera Y pues por eso Está creciendo tanto Y qué bueno Que responsabilidad Todos esos aspectos Y bueno pues Pues un éxito La próxima ruta La próxima Drongo Mazatlán Ya la 20-23 Ahorita primero Falta esta Ahorita en septiembre Pero la siguiente ¿Cuándo es cuando Abren ya Otra vez Digamos Escripciones? Pues el ver Sí Febrero Marzo Yo creo Este También nos va a servir Este De monitorear De cómo nos fue Y decidir Si el año que entra Se abre para 350 O volvemos a abrir Igual para 550 Depende La experiencia Que tengamos Pero sí Por lo regular Febrero Marzo Más o menos Ya está Anunciando la fecha Porque como ya son Muchísimos eventos A nivel nacional Pues los motoclubs También tienen que ir Escogiendo como que Este año A cuál asistir Entonces es importante Lanzar temprano La información Para que ellos Elijan A cuál quieren En cuál quieren participar Si se ve Estaban prepagando Que no querían Perder ¿Por qué? Sí Es un año Atípico Realmente Este Todos los eventos Creo Están llenando Porque toda la gente Está contenta Y quieren salir Y aparte Ha crecido La afición O sea Cada vez Es más gente En este tipo De eventos Entonces pues Qué padre Que sigan surgiendo Eventos Y cada vez más Y más Y que la ciudad Nos dure Para buen rato Para buen rato Muy bien Pues María Jefe Walter Muchas gracias Por platicarnos Acerca de la Durango Mazatlán Que es una ruta De las Que sale en el top ten De cualquier ruteo Tiene que hacerla Y que ojalá La gente que vaya Este año Pues obviamente disfruten Y que igual Corra la voz Para que el siguiente año Siempre se escriba Gente que a lo mejor No ha ido Y viva la experiencia ¿No? Y bueno ¿Qué nos espera Para este Esta ruta 2022? Bueno Primero y antes De que se me escape Agradecerte mucho Charlie El espacio Y saludar ahí A toda tu audiencia Este El cariño es mutuo Y aquí siempre serás Este Bienvenido Fue un placer Para nosotros Tenerte aquí El año pasado Y que ya Vivieras Y era verdad Lo que decíamos Y nos espera Ahora sí que Pues empezamos 21 de septiembre Con la Bienvenida Este Es el primer año Que le queremos Meter más temática De Durango No le habíamos dado Mucha importancia Al destino Era más A la aventura Y es la primera vez Que vamos a meter Muchas sorpresitas Que van a tener Ahí hasta Alacranes Vamos a tener Ahí en la bienvenida Oh vale Y vemos personajes Del paseo del oeste Y productos típicos O sea darle un poquito Más A que la gente Conozca también Lo que es Durango Y luego el 22 Vamos rumbo a Mexiquillo Allá descansamos Y el 23 Primero dios Estamos llegando A Mazatlán Para el 24 de septiembre Tomarlo como día libre En la playa Buenísimo 21 a 24 de septiembre Y esperando pues también El pronóstico Septiembre Vienen los Huracanes Y la lluvia Y todo Entonces hay que estar Monitoreando ríos Caminos Pasadas Para poder definir Por dónde va a ir El contingente Claro Perfecto Yo me acuerdo Que el día El último día Ya en Mazatlán Me acuerdo Que estábamos ya En el hotel Para descansar Para otro día Ya regresar Y recuerdo Que en eso Sonó una alarma Híjole Nunca lo he olvidado Jamás me había pasado Solo allá en Mazatlán Este Favor de salir Abandonar Ay Qué onda Esto no es un simulacro Y todo Esto no es un simulacro Y yo así ¿Qué hago? Que me aviento Pero sí Este Bueno Pues una Una falsa alarma Ahí del hotel Pero bueno Sí es cierto Y huracanes Hay que cuidar mucho Y contemplar mucho El tema Natural Que los desastres naturales Luego vienen muy fuertes El año pasado No tocó nada Nada Del otro mundo Pero pues este año A ver qué Qué pasa ¿Verdad? Sí, todo depende De la madre naturaleza La sierra está hermosísima Todos estos meses Se ha puesto Súper verde Entonces Hay que ver también Qué tal nos va Con el clima Es parte de la aventura Y de lo que Lo hace diferente Cada año El año pasado Tuvimos muchas flores A ustedes les tocaron Sí Muchos pedazos De muchas Muchas flores Ojalá Muy colorida Mucho color Había en la tierra Mucho color Ajá Es correcto Está verde Verde Y con suficiente agua Entonces Esperemos que siga Lloviendo No tanto Pero estamos listos Para lo que venga La seguridad Es lo primero Y siempre Cuando hay necesidad De cortar tramos Se cortan Y se avanza Por carretera La seguridad La seguridad Siempre va a ser Este primero Ojalá Que se pueda Hacer Completa Perfecto María María Redes sociales En facebook Como ruta Durango Mazatlán En instagram Ruta Ruta Durango Ruta Mazatlán Rdm En youtube También tenemos Ruta Durango Mazatlán Y el sitio Ruta Durango Mazatlán Punto com Excelente Perfecto María Jefe Algo Que quieran agregar Pues Más que nada Que la gente Se divierta Este En este En estos Pocos días Tres días Cuatro días Estamos Con ustedes Entonces Este Para nosotros Es un placer Hacer Este tipo De disciplinas En ir con la gente Hacer amistades Etcétera Entonces Este Bueno Digo No sé Pero Sí, sí Que vengan Y disfruten Y que se pongan Una buena frieguita Atravesando la sierra Que le exige bastante A los carritos Entonces Que vengan los carros En buenas condiciones Es bien importante Que traigan los vehículos En muy buenas condiciones Con muy buenos frenos Que sepan De esponchar Llantas Mínimo O quitar Las cosas Muy básicas Que traigan Sus herramientas Básicas Nosotros insistimos Muchísimo En el tema Del casco Independientemente Que vayan Side by side No quieren entender Y solo usan Gogles Como decía Esto al principio No los podemos Obligar Ni Y quitarles Y quitarles El derecho A ruta Pero realmente Sí Les insistimos Mucho Que el casco Es O sea Es Es tu cabeza Es vital ¿No? Entonces Sí Hace mucho En eso Que traigan Su equipo Completo Este Que traigan Muy buena Chamarra Porque la sierra Es muy fría Entonces Es un reto Hasta desde Que empacas ¿No? Porque Durango Es prima La sierra Es otra Y la playa Es otra Entonces Son tres Totalmente Diferentes Este De mucho disfrute Que vengan Y la pasen En grande Su impermeable Vital Su lámpara Lo básico En la página Viene toda la información Tanto lo que deben De traer ellos Como sus vehículos Que le den una buena Leída Y este Pues aquí Listo para recibir No tomar A la ligera Este Lo que Estamos Recomendando Las cosas En realidad Tienen una Seriedad Sí Por algo Se les dice Claro Claro Sí exactamente O sea realmente La gente que no conoce A lo mejor Durango O Mazatlán O más que Mazatlán La sierra La parte del trayecto Que no creas Que va a haber ahí Que no estás En la plena ciudad Ahí Pasas al Oxxo Y te compras Con una impermeable O sea realmente Hay que tener mucho cuidado Y el tema del casco Es muy importante He visto muchos accidentes Y si le puedes Muy buena lana De una buena Audio Unas buenas luces Que pasas cada árbol De navidad Y está padre Y es muy válido Pero es muy importante Tu seguridad Tu vida Casco Equipo de protección Todo También En moto de dos ruedas Como en cuatrimoto Es súper básico Y necesario En carritos Eye by sight También se dan En la torre También se descalabran También O sea Entonces aguas ¿No? Sí Sí Es Es importante Tu seguridad Es lo primero Y pues Para divertirnos Pues primero Hay que ir seguros También quieres divertirse Entonces se puede Se puede combinar Este Perfectamente Creo ¿No? Lo que decimos ¿No? Pues hacerlo con Con responsabilidad Con conciencia Este Cuidando Los caminos Este Cuidándonos Entre todos Hay lugares En la ruta Que no Hay manera De que entren Las camionetas Entonces También es bien Importante Tener esa conciencia De que Los rescates No son sencillos Entonces Pues Procurar Pues que no tengan Que rescatarte O sea Que Claro Si prever Toda la acción Ajá También Mucho Enfatizamos En el tema De los menores No es una ruta Para que manejen Tus hijos Este Igual les prestas El carrito En el rancho O cerca De tu comunidad Pero esta es una ruta Bastante exigente Con tramos Muy técnicos Estamos hablando De Quebradas Impresionantes Entonces Es importante Que los niños No vayan Al volante O sea Está bien Que empiecen A meterse En el off-road Pero no Es un evento Para niños Claro El tema De las bebidas Alcohólicas Como se diga O sea Nosotros no Pues no tomamos Y no ofrecemos Pero igual Pues Este Es importante Que Pues que vayan Irrutien Y se diviertan Y ya Es que Eso se trata O sea Hagan fiestas Exactamente Es correcto Eso se trata Es lo que yo Simple he dicho Fiestas Hay Y sobran Aquí No vas A la fiesta Vas a la ruta Y vas a divertir Y vas a sacar El mejor desempeño Como piloto Le vas a exprimir Todo lo que se pueda Al carrito A la moto Al enduro A lo que lleves Pero sobre todo Muy atento Muy Para que lo disfrutes Vaya Llegas a Mazatlán Y ya Ahí sí Se dejan las llaves Dejan el casco Y la playita Ahora sí Échate todos los litos Que quieras ¿No? Pero realmente Mazatlán Tiene una vida nocturna Fantástica Entonces Pueden llegar Y pasársela Padrísimo Ya estando allá ¿No? Ya todos Ya todos felices A festejar Tenemos junta De seguridad Con Son tres municipios Lo que Se involucra Este Y son dos estados Entonces Se tiene Junta de seguridad Con Con todos Este Hacemos nuestra parte Y pues les pedimos A los pilotos Que Que ellos hagan Su Su parte ¿No? Y en el tema De alimentos Como platicamos Pues les ofrecimos Hacemos una cena De bienvenida En el centro De convenciones Holiday Inn Una Muy buena cena mexicana Sí Ahora vamos a Te digo A tener Muy Productos Típicos De Durango Mezcalito Dulces típicos Cosas que no habíamos tenido Para que Conozcan un poco más Y en la sierra Como ya habías mencionado Pues se hace un buffet Bastante bien servido Este Entonces Pues se trata de eso De venir Y pasarla bien Y que se sientan Muy muy atendidos Y Y este Y pues que todos Nos vayamos súper contentos Y bueno Algo más ya para Cerrar María Jefe Walter Pues que los esperamos aquí Y este Que tengan mucho cuidado Desde que salen De sus destinos ¿No? Porque ahora sí viene gente De muy muy lejos Entonces Sí, que vengan con precaución No hay prisa No es una carrera No es una competencia Es una ruta De disfrute Con Sí, bastante exigencia Para poner a prueba Su manejo Y sus Vehículos Y este Pues aquí Los esperamos Con los brazos abiertos Excelente Muy bien Pues Gracias María Gracias jefe Walter Por Por regalarme los minutos Y Comentarle a todo el auditorio Lo que La Durango Mazatlán En pocas palabras En un resumen Muy cortito Lo que es Y lo que se viene Año con año En septiembre Muchas gracias Gracias por todo el apoyo Saludos ahí A toda tu audiencia Y Y nos Vemos pronto Buenísimo Gracias